Ya está todo preparado en las carreteras de la región para el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Muchos castellanomanchegos van a aprovechar hasta el día 11 de diciembre para viajar. Todo lo que son las ciudades andaluzas, yo que sé, como Sevilla, Córdoba... Un puente en el que también muchos van a aprovechar para visitar amigos y familiares. Normalmente en estos puentes a mi pueblo, al de mi novia, a Galicia o a León. A Gredos, que es mi zona, que soy de allí. O también para hacer turismo buscando el buen tiempo. ¿Conocer Málaga un poco mejor? Ir a Barcelona porque es una ciudad muy grande, ya he estado allí y tengo un buen recuerdo. A esta hora ya ha comenzado la operación especial de tráfico y por las carreteras de la región se esperan casi dos millones de desplazamientos. Para esta operación, tráfico ha duplicado el número de agentes y de dispositivos y además cuenta con 12 helicópteros... ...que velarán por la seguridad y el cumplimiento de las normas en la carretera. Desde la DGT recomiendan revisar las condiciones de nuestro vehículo antes de partir y procurar estar descansados. Además, también es importante consultar el estado de las carreteras y evitar los tramos más transitados. ¿Cómo van a encontrarse? Las condiciones que se van a encontrar una vez que salga la carretera. Y ello lo puede ver a través de nuestra página web www.dgt.es. Según informa la DGT, en la región está previsto que haya más desplazamientos por la A4 en dirección a Andalucía... ...pero también por la A5 y la A3, por lo que recomiendan tener especial precaución en estos tramos.